Les cuento que el canal TRO y el Café de la Mañana premian a todos sus seguidores, esta vez a través de una guitarra autografiada por el artista Mauricio Rivera. Todo lo que deben hacer, tomarse una selfie viendo el Café de la Mañana y envían la foto. ¡Mauricio Rivera! ¿Quieres ganarte una guitarra electroacústica autografiada? Mauricio Rivera y el Café de la Mañana te la regala. Amigos de Oriente Noticias, aprovechen, quedan muy pocos días... ...a llevarse esa guitarra electroacústica que está esperando por usted. Autografiada por el señor Mauricio Rivera, simplemente inscríbanse a través de las redes sociales, se toman la selfie y listo. Simplemente debes tomarte una selfie frente al televisor viendo el Café de la Mañana. Ingresas a www.canaltro.com y das clic en el link Concurso de Fotos. Participa, ingresa con tu Facebook, llena tus datos, sube tu foto e invita a tus amigos a que voten por tu selfie a través de nuestro Facebook e el Café de la Mañana. Así que todo el mundo, aproveche ya mismo, se toman la selfie, la suben a nuestra página www.canaltro.com y se pueden llevar esa guitarra autografiada. O nuestras redes sociales, arrobaelcafécanaltro. ¡Suscríbete al canal!